Prueba de video del Motorola Razr 40 Ultra, teléfono plegable de día. Elegí un lado diferente, la costa. Bueno, vamos a hacer cambio de cámara. Ahí pueden ver el mar, la inmensidad, pero quiero mostrarles el tema del zoom, que si bien es digital, está bastante bueno, tiene zoom hasta 6. Allá en el fondo están viendo lo que sería el Cristo, ahí estoy haciendo zoom digital con 6, y fíjense, puedo ir achicando y me puedo quedar en 1. Y bueno, ahora vayamos a los autos, a ver, ahí viene un auto avanzando, vamos a hacer zoom digital de 6, como vieron estoy bastante lejos, la verdad se ve bastante bien, ahí lo tengo, bastante, bastante bien, y miren a la distancia que estaba, estoy en un cuarto piso. La verdad que se comporta muy bien, y la estabilización óptica es bastante buena. Ahora hago pruebas, miren, ahí vayamos a las rocas, estoy en 6, también digital. La verdad que se comporta bastante bien, a ver, veamos a una persona ahí enfrente, con el zoom digital, ahí estoy, ahí hay una persona caminando, una chica caminando, bastante lejos, por cierto, ¿no? O sea, lo hace bastante suave el zoom. Ahora hago con doble cámara, video con captura doble, puedo hacer zoom, de vuelta hasta 6, ¿no? Puedo hacer zoom ahí, puedo quedarme en 1, y bueno, por supuesto, puedo cambiar de cámara. Ahora voy a hacer con gran angular. Mismo lugar, pero con gran angular. Aquí llega hasta casi 1, y baja hasta 0.5. No hay cambios, la cámara delantera, no hay cambios, y queda en lo que sería 0.5. Bueno, esta fue otra de las pruebas que hice con el Motorola Razr 40.